¿No? Hago bien y solo estoy yo. Esta canción no es así. Da título a nuestro concierto. Solo que lo hemos puesto en alemán. Porque ahora somos redes de fondo. Por favor. Por favor. Bueno, son todos los españoles. Bueno. Si da, es norteamericana. ¿Por qué da título al concierto? Bueno, simplemente le digo en el compromiso. Que es mi obra favorita de todos ustedes. Todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y de lo que queda. Es mi obra favorita. Escuchando a ustedes. En el vídeo de su programa. Que ha cantado a ustedes primero. Y después. ¿Cómo contesta el resto del programa? Les ha hablado de su compañero Juan. Que es el presentador. Juan Rodríguez. Nuestro presentador. Y además de alguien guapo. Que es una voz tremenda. Nos ha presentado. Acá habíamos hablado de los chiles. Es porque en algún momento se ha quitado. Se ha quitado. Era una forma de manifestar su vergón. Y su. Sí. Y a ver. Su vergón. Y sus creencias. Me parece la obra más hermosa de todo el programa. Porque muestra algo histórico. Muestra como una comunidad. Y a desaparecer de los chiles. Que celebraba. Y que encartaba. Todos los grupos. La esfera. De la vida decente. De la vida decente. De la semana pasada. No se ha quitado. Es decir. Es casi. Hasta más. La solubilación. De este templo. De esta señora de la. De esta esfera. De esta esfera. Lo primero es que se ha quitado. De esta esfera. Pero no nosotros. De esta esfera. De esta esfera. Y si no es cierto esfera. investiguen sobre quiénes eran los Seikers. Era algo parecido a los actuales años, los años son exactamente que tenemos un rey, un rey de todos a la vez, porque tienen un espíritu colaborativo y todas estas cosas. Pues bueno, una comunidad que ya desapareció, porque efectivamente hay un rey de cada uno y muy lejos. Entonces estaba poniendo a desaparecer si yo soy, y efectivamente desapareció. En el cambio, en el estivo, tratan de los meses que se perdió. Tiene un minuto de vida de años y en fin, pues lo digo siempre. Gracias.